Si pudiera definir lo que es el Oxxo en una oración, sería el paraíso terrenal de México. Puedes encontrar de todo ahí. Dulces, bam, los tienes. Comida, boom, comida congelada. Papel higiénico, boom, lo venden. Ya está individual, aunque no es del suave y del que huele rico. Perdónen si me preocupo por lo que me meto en el culo. Alcohol, boom, desde Tonayán hasta Forloco, Cosaco, Bacacho, Oso Negro, Cabrito, Cerveza Indio, Teco. ¿Cómo es que Heisen sabe tanto sobre los alcoholes que venden en el Oxxo, eh? Es porque es foráneo, no cuestiones las costumbres de su gente. Y las promociones de hielos con mezclador y alcohol por menos de 200 pesos. Y creo que también venden condones. No sé. El punto es que el Oxxo es un lugar mágico donde cualquier necesidad que tengas la puedes satisfacer. Con café barato y hot dogs cuya salsicha lleva meses dando vueltas, llenándose de polvo. Y muy probablemente lleve ahí 3 años de que ya se echó a perder. No sé cómo fue para ustedes, pero la primera vez que yo entré a un Oxxo estaba súper emocionado. Tenía 8 años y lo que más me gustaba es que había toda la comida chatarra que pudieras imaginar. Adiós a la decepción de ir a la tienda de la esquina y que estuviera más vacía que el stream de tu amigo en Facebook. Y ahora que tengo 23. No paro de imaginarme lo cringe que es eso. O sea, solo es una tienda, niño. Vamos, superalo. Por más agropecuario que sea tu pueblo donde estés. ¡Es solo una tienda! Alguna vez escuché un chiste de un comediante que decía que lo único que le faltaba al Oxxo era que ahí hubiera quimioterapias. Y ¿saben qué? No lo dudo. Digo, si quieres hacer un depósito, puedes. Pagar algo en el mercado libre, puedes. Pagar tu recibo de luz, tu recibo de agua, puedes. El Oxxo básicamente ya reemplazó a los bancos. Así que cuídese el sistema de salud en México, aunque creo que en estos momentos se necesita ayuda. En fin, no te deslizas y diversiones en este sueño mojado del señor de la tienda, ya que hay cosas que todos odiamos del Oxxo. Ah, de seguro esta es la parte donde se queja de la segunda... ¡Sí, me voy a quejar de la segunda caja del Oxxo! Yo sé que todo el mundo se queja de eso, pero simplemente... ¡No tienes entero! A todos nos ha pasado por lo menos una vez en nuestra vida que vamos, terminamos de agarrar unos doritos y una coca de vidrio, y vas felizmente a la caja solo para ver que hay una fila enorme. Y en lo que empiezas a formarte, ves a lo lejos ese paraíso, ese oasis en el desierto. Una segunda caja, sin fila, totalmente vacía, donde perfectamente te pueden atender. Así que de la manera más ingenua, vas, pones tus cosas y una empleada malhumorada que está en su celular te dice... ¡Esta caja está cerrada, joven! ¿Cómo que está cerrada? Si estás tú que puede atender perfectamente esta larga fila que tienes a un lado, podría avanzar más rápido y todos los clientes estaríamos felices. Para poder salir y ir rápidamente a cualquier cosa que tengamos que hacer en ese momento, que muy probablemente no sea nada relevante, tal vez ver Netflix o jugar Minecraft. ¡Pero eso no es el punto! Solo no quiero tener que perder tiempo de mi vida para poder comprar mis putos doritos. Y después vas avergonzado a la fila, porque obviamente si estaba esa fila gigante, era porque la otra caja no servía. Estoy seguro que debe haber una razón corporativa secreta que nosotros los simples mortales no podemos entender de por qué no abren la segunda caja del Oxxo. Pero, no me importa, es algo tonto. Pueden ser más productivos y aligerar las filas y todos seríamos felices. Fin. Entre otras cosas que estresan en el Oxxo son las personas que van a hacer depósitos bancarios. Porque, ¿saben? Son dígitos. No uno, ni dos, ni cinco. ¡Son dieciséis! Y los tienen que capturar dos veces. ¡Eso nos da treinta y dos dígitos! Puede que tú solo vayas a comprar tu revista telenovelas o que diga, este, unos condones extra grandes. ¿Existen los extra grandes? Y sientes que es tu día de suerte porque solo ves a una persona en la fila de la caja que sí funciona. Así que solo vas a hacer una compra rápida. Puedes salir de la tienda en un segundo, ¿verdad? Ah, sí. Voy a hacer un depósito. Esas son las peores palabras que puedes escuchar en ese momento. Y más si va seguido de un... Ah, sí. Y también vengo a apagar la luz y una quimioterapia para mi sobrino. Yo soy ateo, no creo en Dios ni en nada sobrenatural. Y respeto las creencias de todos. Católicos, musulmanes, budistas, vikingos. Si crees que existe una especie de dios o algo y eso conforta tu existencia, está bien. Yo no creo en nada de eso. Pero lo más cercano que me imagino que pueda ser un dios en la tierra es el sistema. No sé qué es, no sé cómo funciona, no lo puedo tocar, nunca lo he visto. Pero esa madre es una deidad omnipresente, omnipotente y omnisiento. Venga, si quiero una recarga de 20 pesos para mi iPhone 11, pasa. A ver, sí, híjole, no hay sistema. ¿Qué? ¿Cómo que no hay sistema? ¿Qué es el supuesto sistema para que no pueda tener mi puta recarga? ¿Y bajo qué parámetro funciona? ¿No funcionan los días feriados? ¿No funciona por alguna clase de hackers que está adentro? ¿Está muy ocupada haciendo otra cosa? Ah, sí, hoy no voy a funcionar. Voy a ver enamorándonos. Estoy muy seguro que también a ti te ha pasado y como yo, solo nos queda decir... Está bien. No cuestionamos, no nos ponemos agresivos, no lo hacemos de pedo, solo lo aceptamos. Aceptamos que ese día una entidad cósmica llamada el sistema arruinó nuestra recarga de 20 pesos. Yo sé que esto parece una propaganda para los Oxos, pero no lo es. Si pueden ayudar y comprar algo en la tiendita de la esquina, háganlo. Porque a pesar de que no puedas encontrar ahí todo lo que buscas, igual estás apoyando la economía local. No digo que no haya gente que también vive de los Oxos, pero puedes dividirte entre ir a una tiendita de la esquina y al Oxo. Y aparte, los señores de la tienda siempre son un desmadre. Y ya, si les gustó este tipo de videos, dejen su like. Y así sabré yo que quieren más. Comenten una historia graciosa que les haya sucedido en el Oxo. Y las mejores las leeré en el siguiente video que haga de este estilo. Y sin nada más que decir... ¡Súbale, somos B! ¡Súbale, somos B!